¡Wow! ¡I feel good! Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Médico de Familia, un programa en el cual tratamos de generarte información para que vos en casa elijas y digas ¿Qué puedo tomar de lo que están diciendo en Médico de Familia para estar un poquito mejor? Y la información te la damos a través de pequeños, grandes cambios. Para que vos los incorpores de a poco y no te asustes de entrada. Pero lo más importante que tenemos nosotros es estar cerca tuyo, estar cerca, para lo cual utilizamos la tecnología y esa tecnología nos permite que vos nos envíes todos los mensajes y las consultas que vos quieras. ¿Quién es la encargada todos los días de decirte dónde tenés que llamar? Nuestra querida y esa voz tan amable de Verónica Castañares. ¡Hola, Vero! ¡Feliz martes! ¡Hola, Doc! ¡Feliz martes para todos! Acá estamos, queremos que nos manden mensajes, fotos, consultas. Ya estamos listos a partir de este momento para que escaneen el código QR que está en pantalla o para que ya agenden este número. Este teléfono ya tiene que estar en todos los WhatsApp del mundo, agendado, porque es el contacto directo para que no te pierdas nada de lo que pasa en el 9. Atención, es el 11-5-638-6961. Vos pones ¡Hola! Y ahí empezamos el contacto para que vos no te pierdas nada de lo que pasa en Canal 9. Si vos querés comunicarte con este programa, arroba médicofamilia C9, con ese usuario nos encontrarás en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, arroba médicofamilia C9 con el hashtag médico de familia. A pedido de ustedes, rápidamente vamos a abrir el consultorio, se abre la ventanilla, se dan los primeros turnos. Pero ¿dónde vos tenés que comunicarte para que yo en ratito te responda? En nuestro mail. ¿Cuál es el mail, Vero? Hay un correo electrónico que es muy fácil, que es medicodefamilia arroba canal9.com.ar Ahí también nos podés escribir. Ahí dejás las consultas, te las respondemos. Si no las sabemos, vamos, las consultamos y te las contestamos. Como todos los martes, hoy tenemos un día genial, con unos temas geniales que te van a encantar y una invitada muy importante, a la cual le podés hacer todas las consultas que vos quieras en las historias de Instagram de Médico de Familia C9. Pero vamos a empezar rápidamente con nuestra querida Analia Carril. ¡Analia! Buenas tardes. Buenas tardes. La psicóloga de Médico de Familia. Hoy tenés un temón. Hoy tengo un temón, sí. Hay que ir con pinzas despacito porque es un tema grande, pero vamos a hablar de la ansiedad. ¿Ansiedad? Ansiedad. ¿Qué es eso, Che? Sí, sí. Hay que definirla bien, es muy importante, porque si no es como que naturalizamos la ansiedad como un trastorno y a veces son momentos de estrés, a veces son pequeñas situaciones pequeñas de ansiedad que se pueden manejar bien. Y a veces sí hablamos de trastornos de ansiedad, que es una patología. Y, bueno, es importante descifrar en qué casillero estamos. Pero la mayoría de la población hoy, todos estamos un poco más ansiosos. Sí, yo digo que es la pandemia que nunca se fue. Porque después del estrés postraumático de la pandemia de COVID y todo lo que nos cambió la vida y todo lo que está pasando con las redes, y esto, estamos como llenos de estímulos y vivimos muy, muy ansiosos. Ansiedad en chicos y grandes. Sí, lo triste de la ansiedad es que no tiene distinción de edad. No, lo estamos viendo mucho en chicos, en consultas de mamás que los hijos están haciendo tratamiento por sus hijos. Y, bueno, en las personas grandes, obvio. Antes de irme, ¿no? Pero a pasar, ¿qué es ser ansioso? ¿Estar inquieto, moverte, ver una cosa, ver otra cosa? ¿A eso definís como ansiedad? ¿Estar con una sensación de que me tengo que...? Esa es como la clásica, como el sentido común, de que siempre estoy apurado un paso más adelante, pensando en mañana pasado. Pero también en los trastornos de ansiedad vemos situaciones crónicas de fatiga, de pensamiento rumiante, de desgano, de cansancio, de agotamiento. Pero quiero que acá hablamos con Fabricio del tema de que siempre estás pensando para adelante y no pensás en el presente, ¿no? Que es el grave problema que hay. El trabajo con el aquí y ahora es parte de lo que hacemos en la terapia, en la psicoterapia, tratar de estar siempre clavados en el presente. Vos estás en casa, la vas a escuchar, Annalia, no podés vivir en el aquí y ahora, estás siempre con la pelota para adelante, pasando, pasando. Eso es ansiedad, más todo el pensamiento rumiante que estés diciendo, Ana, quedate porque realmente es un temón. Todos estamos y me incorporo un poco más ansiosos en la realidad. Sí. Qué equipo, qué equipo, qué equipo, qué equipo, Fabricio Valarini, qué placer. ¿Cómo andás, Tarta? Me encanta, me encanta que vengas y que porque andás por el mundo, por Barcelona, por los teatros, dando charlas, en la facultad, en la universidad, espectacular. Así, como ella, completamente ansiosa. Uno de los científicos más importantes, uno de los científicos más importantes que tiene la República Argentina es el que mejor explica y está acá con nosotros. Eso me genera ansiedad, esa definición, eso me genera ansiedad. ¿Por qué? Porque te digo la realidad, ¿verdad? Sí, me da cosa. No, te da cosa, está muy bien. ¿Qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de un tema hermosísimo y distinto a la ansiedad, que son los besos. Vamos a hablar de la unidad básica del amor, de la unidad mínima del amor, que tiene que ver con los besos. Vamos a hablar de los abrazos. Datos impresionantes, voy a contar experimentos que para mí son alucinantes. Para saber que cuando vamos a besarnos, tener una datita extra para saber por qué son importantes, cuándo arrancó, si otros mamíferos se besan, si es algo absolutamente natural, si es cultural. No sé, para mí está buenísimo el tema. ¿Nos besamos menos? Se armó un debate antes de... Creo que la conclusión que puedo sacar de la mesa es que a medida que vamos creciendo hay menos cantidad de besos. ¿Vos te besás menos con tu marido? Claro. ¿Te acabo de decir? Sí, sí, cambia la cantidad. Acá el científico sabrá, pero cambia la cantidad de besos. Y tengo una hipótesis, y la vamos a comprobar en la mesa con... Traje un montón de elementos para comprobar por qué podría ser que nos besamos menos. Bueno. Como dijiste eso de chapar en la puerta... ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso de los besos de la juventud? Le dedicaba mucha energía a eso, pero... Decílo como antes, que no te lo ibas a decirlo ahora. Bueno, y hoy tenemos un placer enorme. Victoria Lorenzetti está con nosotros. Victoria es médica de dermatóloga. Te divertís acá. Sí, la pasó bien. La pasó bien. Es divertido. La verdad. Bueno, hablarte de los besos, de la ansiedad. Hoy tenemos un tema que es... La piel tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Sí. Hay un montón de enfermedades que son desencadenadas por cuestiones emotivas. Estrés, ansiedad, como decía la doctora. Es... O sea, hay que besarse más para tener menos ansiedad y tener menos problemas de piel. Exactamente. Esa sería... Sería una terapéutica. Una terapéutica. Vos estás la terapéutica, o sea, es un poco así, para calmar un poco a ella. Pero hay una... Ahora vamos a hablar algo muy específico, que son manchas en la piel. ¿Vos tenés manchas en la piel por la edad? A ver, alguno acá no, porque son todos jóvenes. Aparecen con la edad y... Hay algunas manchas que sí, que aparecen con la edad, que es lo que llamamos nosotros lentigos solares. Son unas manchas marroncitas que aparecen en zonas fotoexpuestas. Pueden aparecer en la cara, en los brazos, dorso de manos. A medida que pasan los años, digamos, cada vez hay un poco más. Pero este tipo de manchas no tienen ningún, digamos, ningún riesgo de ninguna enfermedad grave, más allá de lo estético. Pero más allá de eso, hace muy poco hablamos... Yo decía que era muy importante hablar del vitíligo, que es algo que mucha gente lo tiene. ¿Y por qué lo asocio sin asociar, indudablemente, con el tema de las manchas en la piel? Porque las manchas en la piel son muy comunes y el vitíligo también existe. Y es un grave problema para mucha gente. Sí, sí, sí. El 1% de la población aproximadamente sufre de vitíligo. Es una enfermedad crónica. Uno no nace con vitíligo, sino que lo adquiere durante la vida. Generalmente, entre los 20 y 40 años es donde más, digamos, se manifiesta. Y, digamos, hay muchas teorías que, digamos, se proponen como desencadenantes de la enfermedad. O sea, la más aceptada es que es una enfermedad autoinmune. Por eso también se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Después me lo vas a contar. Porque hay mucho para contar. Pero la verdad, quedate. Porque, mirá, el señor va a decir por qué no tenemos que besar. Para poder carmar la ansiedad que dice la doctora, la señora, y tener menos problemas de piel. Vamos a la trivia del día de hoy, que es realmente muy importante la trivia del día de hoy. Fundamental. Y quiero que le temas. Nos encanta que aprendas jugando, que vos te intertengas, que pienses, que diga, que está diciendo, que está diciendo Vero Castañares. ¿Cuál es la trivia que me dice? Vamos, Vero. Está en el 9.com.ar. Hoy tiene que ver con la historia. Está buenísima. Atención. La pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Qué científico descubrió la penicilina en 1928? Mirá, ahí están las fotos. ¿Fue Auguste Icard? ¿Fue Emil Henriot? ¿O fue Alexander Fleming? Bueno, tenés que arriesgar. Está en el 9.com.ar. El descubrimiento de la penicilina es algo fantástico, muy interesante para describir, porque es como muchas cosas en la medicina, se descubrió casualmente y salvó millones de vidas. Vamos a algo que también queremos que salve millones de vidas, que es el uso debido, no indebido, del celular. Vamos a verlo. ¿Sabías que 6 de cada 10 celulares están contaminados con microorganismos de la materia fecal y que la única manera de protegernos es lavarse correctamente las manos? El uso del teléfono celular es una imagen cotidiana. Niños y grandes usan ese implemento tecnológico. Sin saberlo, lo tocamos unas 150 veces por día en momentos muy distintos. Comiendo, por la calle, en el transporte público, en el trabajo, en la cama, en la cocina y en el baño también. Con esa premisa, ese aparato electrónico desempeña un importante papel en la transmisión de microorganismos peligrosos para la salud y si no se limpian con frecuencia, se convierten en algo así como un caballo de troya para los microbios. Un aliado ideal para que distintas bacterias lleguen a nuestro cuerpo. Distintos estudios demostraron que los teléfonos celulares no solo contienen bacterias, sino también miles de virus, hongos y protozoos. No te olvides de lavarte las manos con frecuencia, con abundante agua y jabón, por no menos de 20 segundos cada vez que lo hagas. Y en cuanto a los celulares, se sugiere mantenerlo limpio y desinfectado de manera regular y rutinaria, empleando un paño de microfibra humedecido con alcohol. Me imagino que ya saliste a limpiar tu celular, porque acordate que 6 de cada 10 están impregnados con materia fecal. Así que ya, en donde estés en el país, buscá un paño de fibra con alcohol y limpialo. Vamos al consultorio, a ver vos. Vamos, Doc, recibimos tantas preguntas. Arroba Médico Familia C9, la primera es la de Pilar. Dice, hola Doc, muy bueno el programa. Tengo osteoporosis y osteopenia también, con varias hernias de disco en la columna. Sufro de dolores fuertes. ¿Puedo hacer aqua gym? Tengo 72 años. Hago yoga, amo cocinar y hacer pastelería. Lo sigo siempre. Muchas gracias. Pilar, extraordinario. Cocinas, haces pastelería, haces yoga y podés hacer aqua gym. Es muy importante que lo hagas. Aqua gym es una actividad física para las personas mayores, divina, extraordinaria. Te permite estar en el agua, sacar la fuerza de gravedad que tenés en el peso sobre tus hombros, para las rodillas, para las caderas. Es fantástico. Una cosa importante, recibimos muchísimas preguntas. No me manden la epicrisis historia clínica, porque si es muy largo no lo puedo resumir. Entonces, mándenme la pregunta en forma concreta, pero manden todas las preguntas que ustedes quieran. Pilar, podés hacer aqua gym, podés hacer yoga, amo cocinar y hacés pastelería. Te felicito. A los 72 años es lo mejor que podés hacer. Arroba Médico Familia C9, la próxima consulta es la de Marcela, dice, Buenas tardes, quisiera saber sobre la estenosis mitral severa, porque además tengo presión baja. ¿Qué me recomienda? Marcela Quiroga, acordate, el corazón tiene cuatro habitaciones, dos arriba y dos abajo. Para que la sangre de arriba venga a la parte de abajo, hay como una puerta. Esa puerta que se abre y se cierra, se abre y se cierra, una de ellas es la válvula mitral. Por diferentes circunstancias, enfermedades que tuviste en la infancia, una feriorromática, o tuviste algún tipo de enfermedad congénita o por la edad, esa puerta no se abre correctamente, entonces no deja pasar la sangre correctamente. Al no abrirse correctamente, genera un soplo, que a mí me encantaba escucharlo, me encanta, que se escucha acá, y al abrirse sopla, y bueno, es el diagnóstico. Hay que ver el área que tiene la válvula, cuánto es lo que tiene de chiquita, y ahí se hace o tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Pero no esperes el tratamiento quirúrgico, es importante que lo hagas a tiempo, y no que esperes mucho más, porque si no puede aparecer algo que es presión a nivel pulmonar. Es mi tema, podés ir una hora y media más, Marcela, pero quedate tranquila que está bien. Vamos a la próxima. La próxima consulta que nos llega hoy a Médicos de Familia es la de Laura Cejas, que pregunta si el magnesio es bueno para cualquier persona. Laura, ¿para qué vas a tomar magnesio si no te hace falta? No sé si te hace falta magnesio. Lo podés tomar, no te hace nada, en la dosis que dice, con precisión, el prospecto médico. Pero yo a mis pacientes, generalmente, no los sobrecargo de medicamentos si no son necesarios, así sean de venta libres, así sean vitaminas. Me decís, hago gimnasia, hago todo el día. Bueno, o te hace bien, o pensás que te hace bien, tomalo. Pero como dice el prospecto médico. La última, Vero. La última, Doc, la última consulta de esta tanda dice, doctor, mi hijo no tiene olfato, se hizo todos los estudios y le dijeron que es un problema de nacimiento. ¿Hay algún tratamiento? Pregunta Nancy. Nancy, vos sabés que hemos visto muchísimas personas que se quedaron sin olfato durante la pandemia y eso nos generó también toda una preocupación y estudiarlo. En mi caso estudié bastante. Lo que existe para el recuperar el olfato es el entrenamiento del olfato. Es muy interesante cómo se hace. Por ejemplo, te ponen café, te ponen cebolla, te ponen vinagre y vas estudiando o le vas enseñando a tu cerebro nuevamente cuáles son los olores determinantes de cada cosa. Es interesante, hubo muchísimos casos durante el COVID y aquellas personas que tuvieron COVID grave más. Lo vi bastante y en realidad lo recuperaron. Y hay algunas personas que todavía no han recuperado el olfato. Vuelvo a decir, mandanos las preguntas que quieras al mail que te dice Vero ahora, pero mandanos resumida, no la historia clínica. Vero, ¿qué mail? El correo electrónico, el mail es medicodefamilia arroba canal9.com.ar Hace muy poco recibí en el consultorio por hipertensión arterial, que es mi especialidad, una persona que tenía manchas en la piel y me dice, ¿esto es vitíligo? Mirá dónde me apareció. Era joven, era una persona joven que era hipertensa. Indudablemente le dije, mirá, esto tenés que ver a un dermatólogo porque es importante que esté al tanto de este tema. Empecé a buscar y vi que el 2% de la población, o el 1%, como acaba de decir Victoria, tiene vitíligo, manchas en la piel. Seguramente que si vos sos una persona mayor, tenés manchas en la piel. A mí, por suerte, todavía creo que no me aparecieron, pero las voy a tener seguramente, que es por el sol. Pero viste personas extremadamente famosas con el tema de vitíligo. Lo viste a Michael Jackson, que los determinantes después de que falleció dijeron que no es que se cambiaba el color de la piel, sino que era vitíligo. Lo viste a nuestro querido y alfamado Charlie García, con ese medio bigote, que era medio bigote blanco, también tiene vitíligo. Y una modelo hermosa, hermosa persona, que también expuso y concientizó, que se llama Winnie Harlow, sobre el vitíligo. Como de esto, ahora vamos a ver las imágenes de ella, que creo que están atrás mí en este momento. Como de esto, yo realmente derivo mis pacientes a especialistas. Nos vino a ver alguien que ya estuvo con nosotros, que explica en forma fantástica, que es Victoria Lorenzati, que es especialista en dermatología del Hospital Británico y de muchos otros lugares que la podés encontrar en su Instagram, que la vamos a poner ahora en la pantalla. Victoria, empezamos por el vitíligo. ¿Cómo lo definís esto? Bueno, es una enfermedad crónica, multifactorial, como les decía. Hay muchas teorías que explican por qué se producen estas manchas en la piel, pero la más aceptada de todas es que es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son provocadas por nuestras propias células, que en vez de defendernos, que son los linfocitos, reconocen como extrañas ciertos tejidos o células de nuestro cuerpo y las atacan y destruyen. En este caso, destruyen los melanocitos, que son las células que le dan pigmento a la piel. Entonces, en esas zonas aparecen manchas blancas. Yo tengo mi mano, en mi mano tengo piel. En la piel, dentro de cada célula hay un melanocito. La piel tiene lo que se llama una membrana basal y sobre esa membrana basal, por arriba está el epidermis, que es un grupo de células, y debajo la dermis. Apoyado sobre esa membrana basal, que divide estas dos estructuras, están los melanocitos, que son esas células. Si soy de raza negra, ¿cómo son los melanocitos? Hay más melanocitos y más grandes. ¿Son más grandes? Son más grandes y hay mayor cantidad. Y si soy anglosajón, en caso de ustedes, que son como Ana, que son muy claras. Producen muy poquitito pigmento. Muy poco. Y en el caso de estas enfermedades, ¿qué? En esa zona donde está la mancha blanca, hay destrucción de estas células. Se destruye. Entonces, de esa forma no hay pigmento. Claro. Muchas veces el diagnóstico en general es clínico. Nosotros vemos a los pacientes, también por la localización, donde suele aparecer en la cara, en general es periorificial, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos. También se manifiestan mucosas y en zonas de roce. Manos, rodillas. Ahí estamos poniendo una placa en la cual se ve claramente en todos los lugares que está, que lo podés ver. Claro. Que está. No sé si la podemos poner allá para que la vea, Victoria. Ahí para que la veas, que es claramente. Y después acabábamos de ver a la modelo que, increíble, como expuso y concientizó sobre este tema, ¿no? Exactamente. Sí. Pasa mucho por lo estético el tema del vitíligo, pero estas manchas que no tienen pigmento, es una zona de piel que está más predispuesta al cáncer de piel. Porque si bien los melanocitos le dan color a la piel, es también lo que nos protege del cáncer de piel. Por eso las personas con más pigmento tienen menos tendencia a tener cáncer de piel que las personas de un fototipo de piel más claro. Pregunta, ¿la raza naera tiene menos cáncer de piel? En cierto grado sí, porque tiene mayor, digamos, defensa ante el sol. Tengo una mancha en la piel como esa, la tengo que cubrir porque tengo más predisposición a cáncer de piel. En esa zona sí. En esa zona. Sí. ¿En el pelo te aparece? ¿En los ojos te aparece? Sí. Afecta piel y mucosas y la zona donde aparece la mancha, digamos la mancha blanca, si está cubierta por pelo, ese pelo puede ser canoso, que es lo que llamamos poliosis. O sea, tenés el pelo y de golpe una mechón blanca. Mechón blanco, sí. O Charlie como tenía el bigote, la mitad del bigote. Es que, ¿quién crees, no? Las lesiones pican, que se queden. En general son asintomáticas, pero en algunos casos por ahí se están empezando a salir o como parte del tratamiento puede ser que empiecen a picar un poquitito, pero sinceramente no es un síntoma que moleste demasiado. En el caso particular que vi el otro día, aparecía acá entre medio de los dedos. Claro, sí, sí, porque son zonas de roce, es lo que llamamos el vitíligo acral. Dentro de todas las clasificaciones, este es el vitíligo que menos repigmenta, el más difícil de tratar, el de las manos. ¿El de la mano? Sí, de las zonas sacrales, manos, pies. ¿Cómo lo repigmentás? ¿Cómo se logra que me vuelva el color? Ahora quiero hablar de algo importante, el impacto psicológico que tienen es muy grande. Sobre todo en la gente más chica, por ahí en los chiquitos que suele desencadenarse, más que nada por una cuestión emocional, por ahí el inicio del colegio, cuando los padres se separan, es cuando más lo vemos. En los chicos es más difícil, pero por una cuestión, digamos, del colegio, de las cargadas que existen normalmente, por ahí la gente más adolescente, más grande, lo acepta un poco mejor y hay tratamientos que pueden funcionar muy bien. Y en algunos pacientes, cuando el diagnóstico y el tratamiento se instaura precozmente, y en otros casos donde nos cuesta mucho repigmentar. Decís algo muy fuerte, me estás diciendo que ante una situación de estrés emocional, a vos te describen, yo, qué sé yo, me separé o tuve un problema, y a partir de ahí aparece el vitíligo. Sí, nosotros muchas veces les preguntamos a los pacientes si lo relacionan con alguna situación de estrés en su vida, ya sea, no sé, estrés del trabajo o estrés del bueno, el nacimiento de un hijo también, a veces todo eso hace que, digamos, sea el desencadenante para que aparezcan estas enfermedades. Hay muchas otras también que aparecen después de situaciones de estrés. Se te va el estrés, ¿se puede repigmentar, puede mejorar esa situación? Es rara que mejoren solas, generalmente mejoran con tratamiento, si el tratamiento se instaura precozmente y hay algunas zonas que no logramos repigmentar, esa es la realidad. Hay distintos tratamientos, la mayoría de las veces usamos cremas para repigmentar, cremas con corticoides, otras cremas que se llaman inhibidores de la calcineurina, que reemplazan a los corticoides. Pero ¿cómo le explicamos a alguien? ¿Cómo te aparecen esas células melanocitos morochas para que te vuelva el color de la piel? Porque es complicado eso. Claro, bueno, lo que tratan de hacer estos tratamientos es bajar, digamos, la actividad inflamatoria de la piel. Muchas veces usamos las luces, también usamos uva o fototerapia, que se llama así. ¿Cómo funciona la luz? Que son como las camas solares que usamos nosotros. Lo que hacen es bajar, digamos, la inflamación de la piel. Parece contradictorio porque someternos a una luz, pero sí, lo que hace es bajar, digamos, la inflamación que hay en la piel. Esta terapia lumínica la usamos también en la psoriasis, en el vitíligo, en pacientes con eczemas extendidos. Algunos pacientes lo toleran, pero muchos pacientes que tienen mucho eritema en la piel, o sea, mucho enrojecimiento, no logran, digamos, someterse a este tratamiento. Para el que está en casa y lo puede entender, nosotros, o sea, como hablas cama solar y yo te digo, no, cama solar, cama solar, no, cama solar, no. Para que se entienda, no, no, no. Existen distintos tipos de luces, lo que recomendamos... ¿Cómo es la luz? ¿Te metes en la cama o lo ponés con...? Hay diferentes, hay algunas que son, digamos, por zonas, si lo único que se quiere irradiar es la mano, son, digamos, lámparas muy chiquititas. Hay algunos pacientes que pueden tenerlas, digamos, domiciliarias. ¿Se compra para que la tenga en la casa? Sí, son un poco caras. Y después hay otras que son verticales, que es para el tratamiento, digamos, de todo el cuerpo. El paciente entra en una cabina que se cierra, se somete a una luz con protección ocular. Muchas veces esas son de UVB, que puede usarse en embarazadas, en pacientes pediátricos también. También es una luz que no penetra tanto en la piel y para lesiones superficiales sirve. Y muchas veces es necesario hacer PUBA, que es UVA, que es más profunda. Y muchas veces a los pacientes también tenemos que darle medicación para sensibilizar la piel. ¿Cómo me pones en la cámara? Veo que hay diferentes intensidades. Claro, claro, sí. O sea, PUBA es más intenso. Exacto. ¿Para qué enfermedad sirve esto? Para que no solamente el vitílico, para alguien que está mirando. ¿Para psoriasis? Para psoriasis lo usamos mucho. Es uno de los tratamientos que más usamos. Sobre todo si son psoriasis extendidas, podemos usar UVB, como te decía, o UVA. Lo que tienen que saber los pacientes, sobre todo los que toman esta medicación para sensibilizar la piel, son los cuidados posteriores porque por 24 horas tienen que protegerse con lentes, digamos, por el efecto que tiene en la retina, también la luz solar, y usar crema, digamos, protector solar durante el resto del día. Voy a verte. O sea, te me pones en la cámara y tengo que salir con anteojos negros. Sí, sí. En general esa medicación se toma dos horas antes de la exposición y el resto del día se tienen que cuidar con protector solar, con lentes de sol. Pregunta para el que está mirando en cualquier lugar del país. ¿Esto tiene acceso a él? ¿La gente puede acceder a hospitales públicos? ¿Existe esto? Son tratamientos que están cubiertos por las obras sociales y por las medicinas prepagas, sí. O sea, que está cubierto. Sí, sí, nosotros lo hacemos. El hospital británico tiene PUBA, PUBA terapia. Nosotros ahí hacemos PUBA. ¿Es efectivo para la psoriasis? Me fui un poquito de acá, de... Sí, no, anda muy bien. Anda muy bien. En general los pacientes, muchas veces lo que los complica son las sesiones que tienen que hacer, porque tienen que ir tres veces por semana. Generalmente se empieza de a poquito con una exposición de uno o dos minutos y a medida que el paciente lo va tolerando, hasta diez minutos se quedan. El tema también es que estas sesiones, digamos, se puede cumplir con una cierta cantidad de sesiones y no más, porque esta luz también afecta al resto de la piel y también predispone a cáncer de piel. Entonces hay algunos pacientes que si ya tuvieron cáncer de piel, no es el mejor tratamiento. Vamos a... Con movilidad vamos a hacer algunas consultas que nos enviaron los televidentes. Vamos, Vero. A ver, las consultas que tienen que ver con este tema. Andrea dice, hola doctor, ¿cómo cuidar mi cuerpo? No, 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 estas no son, ¿eh? Vamos a... Te hago una pregunta. Manchas de la piel, esas manchas de la piel que aparecen, seguramente se hacen casi tenés. ¿De qué son? Esas manchas, las marroncitas que suelen aparecer en zonas fotoexpuestas, llamamos lentigos solares. Son manchas que van apareciendo por el suelo acumulado de toda la vida, de a poquito, cada vez, digamos, van apareciendo más. Pasan por una cuestión estética, no tienen ningún riesgo de enfermedad maligna, y por eso a veces insistimos tantos con el uso del protector solar. Más allá, digamos, de que previene el cáncer de piel y todo lo que por ella conocemos, está bueno para evitar estas manchas. Pues si bien tienen tratamiento, se pueden usar cremas, tratamientos de luz pulsada, láseres... Pero la abuela que está en su casa y tiene las manchas en la mano, ¿puede usar crema y se le van? Algunas cremas despigmentantes andan bien, muchas veces se necesita terapia con láser. Ahora me parece que se había ligado el teléfono. A ver, las consultas ahora, a ver. La consulta de Karina, que dice, ¿la gente que tiene vitíligo, se puede tatuar? Mira, el vitíligo tiene un fenómeno que se llama fenómeno de Kevner, que es en una zona de la piel, digamos, donde uno se puede lastimar o rozar, puede aparecer una mancha de vitíligo. Entonces, no es lo ideal lastimar la piel, porque en esa zona donde se lastimó por un tatuaje o por una herida o por una, digamos, cirugía, puede aparecer una mancha de vitíligo. En el vitíligo, digamos, inestable, porque en general se divide en vitíligo estable e inestable. Cuando pasan tres meses donde no hay ninguna lesión nueva y pasan dos años que no aparecen lesiones nuevas, ahí hablamos de un vitíligo estable. Creo que te pregunto si yo tengo una mancha blanca, me la puedo tatuar, dice, la mancha blanca para que no se vea, ¿no? Ah, como camuflaje, digamos. La verdad que hay otras opciones mucho mejores. Digamos, con estas cremas que tratamos de repigmentar, que andan a veces muy bien, lo que tratamos de hacer, la repigmentación puede ir de afuera hacia adentro, o sea, reduciendo la mancha, o pueden aparecer pequeñas islitas, digamos, de piel normal a partir del folículo del pelo, donde queda como con un aspecto moteado. Vamos a la próxima. A ver, la consulta de Damián, que pregunta si funcionan las lámparas de fototerapia. Claro, sí, es uno de los tratamientos que muchas veces, digamos, le sugerimos a los pacientes, sobre todo si son áreas grandes que no podemos tratar con cremas. ¿Cuál es la edad? Como te decía, depende la edad. Los chicos, por ejemplo, tratamos de no hacerles puba, está contraindicado recién a partir de los 12 años para lo que es psoriasis, y lo que tratamos de hacer primero es UVB de bandangosta. Una más. Sí, Susana pregunta, dice, tengo vitíligo, ¿qué factor de protector tengo que usar? De 50 para arriba, y renovarlo, digamos, cada dos horas si está expuesta al sol. ¿Te lo pones en todo el cuerpo o en donde están las manchas únicamente? Lo ideal sería en todas las zonas que están expuestas al sol, sobre todo con mayor, digamos, haciendo hincapié en las manchas que no tienen protección, las manchas blancas. Vamos una más. A ver, Alberto dice, ¿cómo se relaciona el vitíligo con las emociones? Son, sí, es un poco difícil de explicar, pero digamos, como es una enfermedad multifactorial, tiene que ver con cuestiones ambientales, tiene que ver con cuestiones hereditarias, generalmente hay muchos genes que predisponen a esto, y en una persona no a todos le va a aparecer, pero si esta persona ya tiene esta predisposición, digamos, un factor, digamos, emocional, puede ser un desencadenante. ¿Hay alguna más? Sí. La de Janina, que pregunta si influye la alimentación en personas con vitíligo. No, en general no, no, no es que aparece por una alimentación en particular. Muchas veces como tratamiento, digamos, nosotros apoyamos con algunas vitaminas, digamos, que ayudan a la repigmentación en el paciente, pero no es que es desencadenada por una dieta o un alimento en particular. Quiero terminar con esta placa que está al final, y es que no contagia y no es grave. Exacto. Muy importante, no contagia y no es grave. ¿Dónde te encuentran? En Instagram. En Instagram, mi Instagram es DRA Victoria Lorenzati, y después, bueno, sanatorio también, hospital británico, consultorio particular. Victoria, muchísimas gracias. Ahí está el Instagram de la doctora. Muchísimas gracias. Para seguir en línea, vamos a un... ¿Sabías qué o mala costumbre? No me acuerdo bien que me di... Malas costumbres. Malas costumbres, protector solar. Vamos. Malas costumbres. No usar protector solar en invierno. La humedad, el frío y las bajas temperaturas maltratan la piel durante el invierno, propiciando un envejecimiento prematuro que se puede evitar con el uso de un buen protector solar. Porque sí, el rostro también necesita protección solar en la época más fría del año. Por eso, protegerte de los posibles daños de la radiación UV implica un compromiso durante todo el año. La principal razón por la que deberías usar protector o filtro solar los 365 días del año es para evitar el envejecimiento prematuro y la aparición de manchas solares en la piel. En invierno, los cambios bruscos de temperatura resecan y maltratan tu piel, tanto como el exceso de calor en verano. La piel requiere de un equilibrio para mantenerse firme, tersa e hidratada. Y para que ese equilibrio se mantenga, el protector solar es clave. Al aplicarnos el protector o filtro solar, protegemos la piel de todas las agresiones a las que se enfrenta a diario. Los cambios bruscos de temperatura, el aire frío del aire acondicionado, el calor excesivo de una estufa, la humedad que provoca un día de lluvia, así como de las altas o bajas temperaturas de ambientes. La piel tiene que lidiar con la luz ambiental artificial e infrarroja, la luz azul, es decir, aquella que emite la pantalla de una computadora, la pantalla del celular o la luz que ilumina espacios cerrados como oficinas. En sí, la crema solar es el mejor cosmético anti-edad para retrasar el envejecimiento que puede derivar en arrugas y flacidez. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Si te la sacás y la extendés, es enorme la superficie que ocupa. Victoria Lorenzati acaba de contar todos los cuidados que tenemos que tener y uno es este. Ojalá pronto sea más accesible la posibilidad de comprar protectores solares para que se extienda a toda la población. Vamos a un tema que me encanta y me encanta hablar con mi querido amigo Fabricio Ballarini. ¿Qué tonto fraquito? ¿Qué hiciste? No vamos a llegar, paciencia. Vamos a hablar del amor. Específicamente del amor romántico y dos características que tiene el amor romántico que uno son los abrazos y otro son los besos. Pero antes de meternos en esas cuestiones fundamentales en la vida de cualquier persona que quiera demostrar amor, tenemos que entender que el amor surge de forma azarosa como una mutación hace cuatro millones de años en los mamíferos. Por lo cual, el azar generó que uno tenga un cambio de conducta que favoreció el vínculo entre esos mamíferos y se seleccionó evolutivamente. Hoy podemos entender a nuestra cultura, a las sociedades, a las ciudades, a los vínculos gracias quizás a ese salto evolutivo totalmente casual. Porque vincularnos los unos a los otros, porque uno no solamente tiene amor a las parejas, sino tiene amor a sus hijos, a sus amigos, al trabajo. Entonces, esa característica que surgió hace cuatro millones de años es bastante probable que nos haya traído hasta acá. O sea, que estemos acá por eso. ¿Los animales sienten amor? No sabemos si sienten un amor parecido. Un perro con otra perra. ¿Siente amor? Al nuestro, pero tienen... ¿Por qué te reís? ¿Tu gato? ¿Siente amor tu gato? No pienso que sí, doctor. Sabés que sí. ¿No te digo? ¿Vos sabés que querés que tu gato te tiene amor a vos? Sí. Obvio que no tiene amor. ¿Le tiene amor o le interesa que le dé comer? No, como parte de... Somos mamíferos. Tenemos características en común. Hay cierto interés. No podemos... Se va a enojar, pero... No podemos negarlo. Pero sí hay características bastante parecidas en los animales, como por ejemplo los besos o los arrumacos o acercarse. Se ha observado que, por ejemplo, las cotorras, los monos, los perros, los gatos, hacen la misma acción. O sea, de besarse, expresar de alguna determinada manera esa sensación interna tan profunda. Pensemos que, por ejemplo, los besos no es algo que nos nace absolutamente natural. Un niño de 3, 4 años, el beso es lo más asqueroso que pueda suceder. O sea, le das un beso de los 2 segundos, se está limpiando la remera, ve gente besándose y no le copa muchísimo, no le entusiasma. Y después, ese niño, 5, 6 años más tarde, el beso es algo fundamental en la comunicación. Hay distintos tipos de besos también. Vamos a hablar. Me gusta que estás ansioso porque... No estoy ansioso, ahora viene a nadie a hablar de mi ansiedad, ¿viste? Es un tema... Me estás adelantando mucho, usted. No, 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 no. Hay muchos tipos de besos y vamos a detallar cada uno de esos besos, pero te quiero contar algo particular. ¿Sabes lo que hicieron unos investigadores? Hicieron un resonador, pero con dos bobinas, y pusieron a parejas muy cerca, muy, muy cerca. Casi tan cerca como la distancia entre la nariz, una con otra. Y lo que les pidieron simplemente es que se toquen el dedo gordo. O sea, que solamente hagan contacto con el dedo. En el momento que esas parejas, adentro de un razonador, se hacen contacto, sus cerebros se sincronizan. También se descubrió... No, pará, pará, pará. Espectacular. Es espectacular. A ver, se me sincroniza mi cerebro con el cerebro de... ¿Qué significa la sincronicidad? Es que las mismas regiones de tu cerebro se activan en el cerebro de la otra persona. O sea, que estoy con Graciela, con Graciela en casa, yo le toco el dedo gordo, ella me toca el dedo gordo... Podés tocar otra parte también. No necesariamente... Ah, igual. Podés darle un abrazo. Estos experimentaron con un dedo gordo porque es muy complejo en ese resonador hacerlo. Así que hay una sincronicidad. De hecho, se observa que al darse un beso, las personas que realmente tienen ganas de darse un beso, se sincronizan los ritmos cardíacos. O sea, empiezan a acelerar y a bajar en distintos momentos. Por lo cual, esa evolución azarosa que surgió hace 4 millones de años nos ha desencadenado cosas muy profundas. Hay un estudio muy particular. Ya vamos a llegar a los besos. No, pará, pará, que me encanta el tema. Espero que te... Si no te gusta es porque no te gusta besar, pero te tiene que gustar esto. Hay un investigador que viajaba muchísimo por todo el mundo, y estaba todo el tiempo en aeropuertos, viajando de congreso, en congreso, en congreso, en congreso. Dijo, yo voy a empezar a anotar en un papel cosas que veo. Y empezó a darse cuenta que la gente cuando se encontraba en un aeropuerto se abrazaba muy rápidamente. Ponía los brazos... No estaban como controlando para qué lado ponían los brazos. Y ahí descubrió que la lateralización de los abrazos tiene que ver con una cuestión no cultural, sino con una cuestión natural. Las personas diestras saludan con el brazo derecho para arriba y el brazo izquierdo para abajo. Todos. Independientemente... O sea que si soy derecho, lo agarro así y le pongo acá. Lo cual es fácil si abrazas a otro diestro. Sí, porque cuando son zurdos empieza ese problema parando pongo el brazo. Y también descubrió anotando esos encuentros que pasaba lo mismo con los besos. La gente cuando se encuentran, las parejas, no están chequeando para qué lado ponen la cara sin golpearse la nariz. Los diestros ponen la cara para la izquierda y los zurdos para la derecha. Por lo cual cuando vos te encontrás con alguien automáticamente das un beso coordinado. Y lo más interesante de todo es que descubrieron que hay una lateralización de esas actividades neuronales que se ve en el feto. Ya en el feto hay una inclinación de la cabeza y en los diestros ponen la mano la derecha por arriba. De hecho muchas personas me van a decir que cuando se van a dormir, cuando abrazan a la almohada, si son diestros, abrazan a la almohada como si abrazan a una persona. Yo lo abrazo a la almohada, porque soy diestro. ¿De qué lado abrazas a la almohada? A ver, Vero, vos de qué lado has el beso. Sí, te juro que abrazo del lado derecho. ¿Abrazás del lado derecho? Estoy impactada, sí. Y no hay el beso así también. Y cuando te juntás con Verónico, ¿de qué lado has el beso? Verónico lo presentamos. Vos sabés que así también, del lado derecho. No, Verónico es el marido. Verónico, bueno, si tiene otro nombre, pero ella le dice Verónico. Así que chequeen en sus casas. Cuando se encuentran con él, fíjense que automáticamente no perdés ni un segundo. Y vamos a hablar de los besos, porque por esto... Pero hay diferentes tipos de besos, aparte. Distintos tipos de besos. Besos de amor, ¿no? Vamos a hablar de los besos en la boca, ¿sí? Nos dejamos del lado los besos en la boca. Pero recién dijo una liga que ese... ¿Cómo dijo? Como se chapaba en la parada del colectivo. Dijo una realidad, ¿sí? Que a medida que vamos creciendo, le damos menos importancia a los besos. O perdemos, o gastamos, o usamos menos tiempo, o ganamos menos tiempo, en besarnos, ¿sí? Y hay una justificación que dan unos investigadores evolutivos al beso y a la saliva. Primero te voy a tirar un dato que a mí me vuelve loco, que es que cuando uno da un beso, un pico, usa solamente dos músculos de la cara y gasta dos calorías. Nada. Un beso es... Con razón. Un piquito, dale. Un piquito. Pero cuando uno da un beso apasionado, esos que decían a Lía, cuando uno ve a esos jóvenes que están horas en una esquina, ¿sí? Descubriendo la anatomía de la boca de su pareja. Es decir, que pasa con el colectivo, los ve y se quiere morir. Y es verdad. Un poco de envidia le dan a Lía de Bico. Un poco de envidia, no lo tenemos acá. Entonces, en esas situaciones se usan 34 músculos faciales, o sea, se usa toda la cara, se queman, es un buen ejercicio, 26 calorías por minuto. Pero acá lo interesante, ¿sí? Que tiene que ver con algo que los niños podrían decir, uuuh, qué asqueroso. Para nosotros los adultos es bastante normal. En esos besos apasionados, y por eso traje esto, se intercambian 9 mililitros de saliva. Y vos podés decir, bueno, alguien en la casa, 9 mililitros no me representa nada, ¿sí? Pero si yo lo puedo mostrar en esta columna. 9 mililitros es... Ay, me encanta lo que trajiste. Mirá, ¿cómo se llama eso? Es una probeta. Sí, ¿te acuerdas? ¿En serio? Mirá, trajo una probeta. Eso, vamos a hacer una tormenta química. O sea, si yo oí un beso a alguien, hay una tormenta química de la cantidad de crema. Fíjate, acá lo tenemos en una jeringa. Acá tenemos la cantidad... Sí, por eso no lo podemos llenar. Tiene un filtro. Lo que no podemos hacer acá... Una probeta, una pipeta, perdón. Lo que no podemos hacer acá es incluirlo acá. Pero acá tenemos 9 mililitros de agua, que equivalen la cantidad de salida que vos le das a una persona y intercambiás. Yo te hago la pregunta. ¿Besos solamente cuando hay sexo se dan ahora? Y te hago la pregunta, ¿verdad? Excelente pregunta. Excelente pregunta. O sea, si te doy un beso, ¿es solamente cuando es prive al sexo? Excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque se descubrió que hay una elección entre géneros. Los varones pueden besar, hacer un beso apasionado, un beso de lengua, con este intercambio. No, no. El género masculino, cuando tiene una relación potencialmente sexual, no le importa si se da un beso o no. La va a tener igual. Pero el género femenino sí o sí pone como condición un intercambio de saliva. Un beso muy profundo. Pero el beso de lengua, antes del sexo, te genera mayor erección. Pero, ¿sabes lo que descubrieron estas personas? Digo, ¿por qué? Yo le tiro algo y el tipo me tira un paper. A ver, buenísimo esta conversión. Es raro la conclusión que sacan. O sea, ¿por qué una mujer potencialmente necesita probar 9 mililitros de saliva antes de decir, bueno, me la juego a un potencial embarazo? Pensemos no en un humano cultural, sino en un humano inserto en la sabana africana. O sea, un humano en la naturaleza. Básicamente lo que plantean estos investigadores es muy loco. Y lo que dicen es que en esa saliva hay muchísima información que la mujer puede evaluar de forma inconsciente. Niveles de testosterona, sanidad. Por lo cual necesitaría probar la saliva de su pareja para dar el ok o no de la relación. ¿Vos querés decir que Grace me eligió a mí, mi mujer, por la saliva? Sí. Es buenísimo. Sí, Doc. ¿Verdad? ¿Tu pareja también? Buena saliva, Doc. Sí, Doc, es así. Tenía buena saliva. Tenía buena saliva. O sea, tu marido te eligió... No, vos elegiste a tu marido por la saliva de tu marido. Eso es lo que dicen científicos evolutivos. Que, bueno, es una hipótesis. Hay que probarla. Pero se te liberan... Vos das un beso y te se liberan todas las neurotransmisores y hormonas del placer que existen. Absolutamente. Cambia todo. De hecho, es tan potente el beso que activa regiones muy relacionadas a las emociones que es uno de los recuerdos más vigentes, uno de los recuerdos que duran casi toda la vida. El primer beso. El primer beso es una emoción tan profunda, ansiedad, nerviosismo, le podemos decir, pero genera tantos niveles de excitación que es muy probable que todas las personas en el planeta recuerden cómo fue el primer beso. Castañeres, ¿se acuerda del primer beso? Pero claro, por supuesto. Claro, es verdad. ¿Se acuerda más del primero que del último? Probablemente. ¿Te acuerdas más del primero que del último? Y vos en casa, ¿te acordás de tu primer beso? No sé, el mago que está atrás de la cámara si se acuerda del primer beso. Pero, ¿de verdad? Absolutamente. ¿Es verdad? Es muy, pero muy potente. Un último dato. Freud decía que... Freud decía que las relaciones sexuales, el primer acto sexual es el beso. Absolutamente. Odio coincidir con Freud, pero sí. Analia, mirá lo que está diciendo. Se tira. Se lo dije por Analia. Un dato importante. En eso... Esta jeringa tiene como mucha potencia y tengo miedo de hacerlo. Dale, yo te ayudo, mirá. Ahí está. Bueno, en estos 9 mililitros que uno intercambia, para verlo en cucharaditas, es como si tomases dos cucharadas soperas de saliva de la otra persona. Y acá el dato, que te puedo dar un poco de asco, lo puedo justificar. Dentro de esa saliva, hay entre 10 millones y mil millones de bacterias de 278 especies distintas. Son apasionantes. Esas bacterias son muy buenas. Si voy a elegir mi futuro hijo o mi pareja por las bacterias, fantástico. Hay que chequearlas. Hay que chequearlas. O sea, vos tenés la posibilidad. ¿Alguien tenés una imagen de cómo se mueve un beso? ¿Me llamó la atención? ¿No la querés mostrar? Sí, sí, sí. A mí me fascina, porque es una persona... Ahí se pueden ver. Ahí está, Miri. Dos personas que están a punto de dar un beso. Fijate el corazón, Tarta. No tanto las lenguas, que te llevo así ahí. Ahora voy, ahora voy, ahora voy, pero quiero mirar esto. Mostrármelo, Clary. Mirá este corazón, lo que late cuando está besando. Ahora voy para allá, pero mirá, es increíble lo que late es el corazón. Y seguramente cuando diste el primer beso te latió así. Es parte de salud, pero claro que es parte, es parte de la evolución humana esto. Es maravilloso. Absolutamente. A mí me encantan los temas del beso. ¿Viste los pajaritos cuando le dan de comer al otro pajarito? A los hijitos es parte del beso también. Absolutamente. De hecho, se comprobó que esa acción de intercambio en los animales tiene la misma relación de filiación. No se besan o no hacen ese intercambio con cualquier otra pareja, sino lo hacen con cachorros, con crías, con parte de la manada. Así que hay algo evolutivo ahí que nos trajo hasta esta parte de la vida. Y después le ponés con el chimichurri, las canciones, los besos en las películas. Ahí trajiste cantidad de besos en películas. Me encanta hablar con vos porque yo le tiro algo y él me tira una investigación. Es verdad esto, los animales o los monos, como se besan los monos. Sí, hay un rasgo social. O sea, tiene que ver esa conducta con sentirse parte de una misma familia o de un mismo clan. Así que sí. También del clan está el beso del padrino, ¿te acordás del padrino? El beso que nadie quería recibir. El beso que nadie quería recibir. ¿Y esto qué es todo esto? Bueno, una de estas superficies se utilizan para coleccionar y hacer crecer bacterias. Esto se puede mover y a una temperatura adecuada pueden crecer. Lo que te quería contar de las bacterias que están en la saliva es que de esas 178 especies, el 95% no te hacen nada. Hay un 5% que podemos chequear. Hay un 5% bonito que son peligrosas. Que son un tanto peligrosas, pero bueno la pena quizás por un mes. ¿Esto es como una antigua placa de Petri? Sí, pero están cerradas y permiten el intercambio de gases. Entonces le podés dar... Una placa de Petri es donde se descubrió la penicilina, aparte de la trivia, que es como una plaquita así, pero abierta y dejaban ahí crecer algo. Pero esta es como cerrada. Claro, y permite el intercambio de gases acá en la punta, tiene un filtro y lo que hace es girar y crecer bacterias. Me encanta el tema, me encanta el tema, me encanta el tema. ¿Sabés qué me acordaba? Los esquimales se besan diferente. Con la nariz. Pero se descubrió... Le tiran los sacas. Esto no está estudiado. Pero se descubrió que esa conducta de beso está en todas las culturas, en todas las culturas. O sea, no es que tiene que ver con una región específica del planeta. Si bien tiene que ver con la nariz, por una cuestión climatológica, que es la única parte que tienen a veces afuera. Yo pensé que era por el olfato también, porque el olor tiene mucho que ver. Sí, sí, tiene que ver. Ya lo hablamos esto, el olor. Lo hablamos hace poco. Pero sí tiene que ver con que no es una cuestión meramente cultural, es absolutamente fisiológico. Un placer. Maravilloso. Espero que lo hayas disfrutado como lo disfruto yo, porque me encanta. Avesarse. Avesarse un poco más, como decía Galán. No me acuerdo qué decía. Roberto Galán. Roberto Galán, que avesarse un poco más. Bueno, en el canal 9 estaba así. Vamos a la trivia de hoy, Vivero. Bueno, arroba médico familia C9. Saben que pueden comunicarse, mandar mensajes, fotos, lo que quieran. Y la trivia, la pregunta que les hacemos hoy, desde el comienzo de este programa, que tiene que ver con la historia, es... Es la pregunta, estamos en el 9.com.ar con la trivia, tiene que ver con la historia, ahí están las tres fotos, ya pueden empezar a jugar. Y recuerden que nos pueden escribir preguntas, consultas, mandar las fotos a medicodefamilia.com.ar, es el correo electrónico, es muy fácil. Es fantástica la historia de quien descubrió la penicilina, que te voy a decir después quién. La puso en una plaquita, como acabo de mostrar recién Fabricio, y dejó unas bacterias. Se fue de su casa, se fue de vacaciones, ¿eh? Cuando volvió, vio que alrededor había crecido algo que impedía que crezca la bacteria. Un genio, pero el descubrimiento fue casual y salvó millones de vidas en... Y recibió el primer Nobel, te lo voy a contar después. Ana. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Tema, viste que te dieron con Freud recién, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a charlar después. Y con los besos también. Sí. ¿Qué vamos a hablar? Son buenos ansiolíticos los besos. Es verdad, es un buen ansiolítico. Los abrazos, los besos, el cariño, son muy buenos ansiolíticos. Y un buen analgésico también. También, pero no, no. No, no, los besos, el cariño siempre baja a las personas ansiosas, las llena de un marco de contención y siempre viene bien. Siempre viene bien. El contacto humano es parte de lo que buscamos. Somos seres sociales, seguramente. Exacto. ¿Cuál es el tema que tenés hoy que me encanta? Porque creo que todos tenemos parte de esto. Sí, el tema es, vamos a hablar de ansiedad. Ahora, la ansiedad tiene muchas categorías, hay como muchos niveles de ansiedad. Vamos a tratar de dilucidar un poquito, porque es un tema muy clasificado por los psiquiatras, yo soy psicóloga. Vamos a contar un poco cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los tratamientos que mejor resultado nos dan para los temas de ansiedad. Te hago esta consulta, cuando se están mirando, yo me siento en frente tuyo, en tu consultorio o hago una teleconsulta, una videollamada. ¿Y cómo te describe una persona que está ansiosa? ¿Cómo se describe? Lo primero que aparece es el malestar constante, la sensación de incomodidad en todos los lugares. No poder disfrutar, no poder dejar de preocuparse por muchas cosas. Y después hay gente que es como, que se pone hiperactiva y gente que se pone como más fatigada. Cualquiera de las dos, con todos estos otros condimentos, tiene que ver con un cuadro de ansiedad. Y una cosa importante es los síntomas físicos. Está el que siempre se contractura, está el que siempre lo ve el estómago, está el que lo ve la cabeza. Siempre algún dolor asociado a esos estados de ansiedad hay. Estás escuchando, la estás viendo, Analia. ¿Vos en qué marco estás? ¿Cómo te encuadrás? ¿Hay ansiosos con tintes depresivos? Sí, la ansiedad es como un conjunto de síntomas, como hablamos el otro día de los pensamientos intrusivos, que se mezcla con un montón de otras patologías. O sea, podemos ser ansiosos tipo depresivos, podemos ser ansiosos fóbicos, podemos ser ansiosos en otras patologías asociadas a una enfermedad física. La ansiedad es un síntoma que depende su cantidad, se va a clasificar. Se siente delante tuyo y te dice, estoy ansioso. Pero yo toda la vida voy ansioso. Sí. La gente en general que se queja de su ansiedad lo padece desde siempre que tiene memoria. La hiperactividad, el estar anticipándose en el tiempo, no poder quedarse quieto, no estar nunca conforme, siempre querer más, siempre apurado. En general son rasgos de la personalidad que los vemos desde chiquitos. Estar siempre apurado también es real eso. Sí, 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 como no poder detenerse en el aquí y ahora y ver realmente qué nos trae la realidad. Pero es muy difícil eso, porque estamos multitasking, o sea, haciendo 1500 cosas la mayoría de las veces y no nos detenemos en el momento como para poder pensar el momento actual. Una de las cosas que nosotros queremos trabajar, los psicólogos, es que no importa lo que pase o lo que estamos haciendo en el mundo en este momento, porque tenemos una pandemia de ansiedad. Entonces, por más que todo el mundo esté multitasking, nosotros decimos no hay que estar multitasking. Multitasking se refiere a hacer 20 cosas a la vez. Si estás cocinando, tenés la pava adelante y tenés que planchar, ¿no? Todo eso. Sí, es una tarea a la vez, es el entrenamiento de tu vida. Es difícil, como todas las cosas, pero es lo que tenemos que hacer. Trajiste una imagen, trajiste algo muy interesante. Contámela antes, contámela. Bueno, cuento un poquito. Traje un fragmento de la película Amelie, que la recomiendo. Tiene ya sus años, se trata de una chica que tiene fobia, o sea, una ansiedad social, y vive más tiempo en el mundo de sus películas mentales que en el contacto con otro ser humano. Se hace todas unas telenovelas adentro de su mente y conversaciones, y en la realidad real es muy tímida, se mantiene alejada y tiene poco contacto. Pero ella conversa consigo mismo. Sí, es como que su mente se le dispara muchas conversaciones y fantasías, sobre todo, porque mantiene estos espacios muy delimitados en el contacto con el otro. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad en ella? En ella se manifiesta con pensamientos y conversaciones, pensamientos catastróficos. La escena que trajimos tiene que ver con que le gusta a un chico y cada vez que lo ves se le desatan un montón de ideas en la cabeza. Vamos a ver a Amelie que le gusta al chico, como dice. Ni no se retrasa. Para Amelie solo caben tres explicaciones. La primera, que no encontró la foto. La segunda, que no tuvo tiempo de recomponerla porque una pandilla de atracadores de bancos le tomó como rehén. Perseguidos por la policía, lograron escapar. Pero él provocó un accidente. Cuando recuperó el conocimiento, no recordaba nada. Un esconvicto que pasaba por allí le recogió en autoestop y tomándolo por un fugitivo, le escondió en un contenedor destinado a Estambul. Allí se topó con un grupo talibán afgano que le propuso acompañarle para volar unas cabezas de misiles soviéticos. Pero su camión chocó con una mina en la frontera del Tayikistán. Solo sobrevivió él. Acogido en una aldea de montañeses, se convirtió en militante muy yaidín. Así que Amelie, no se explica por qué se preocupa tanto por alguien que come sopa de remolacha y lleva un tiesto horrible por sombrero. Buenas tardes. Hola, ¿qué va a tomar? Un café, por favor. Un café. Qué maravilla. Es interesante, ¿no? Con ella se hizo toda una máquina infernal que estaba con los talibanes y el tipo le pasaba nada. Es muy lindo cómo lo puede pintar el cine, ¿no? Porque nosotros lo escuchamos en un relato. El cine te lo muestra con escenas catastróficas. La idea es que Amelie es súper tímida, le gusta mucho ese chico. No puede ni siquiera responderle a buenas tardes, no dice nada, sigue limpiando. Pero en su mente, esos cinco minutos de retraso le dispararon un montón de pensamientos catastróficos en relación a que el chico no iba a llegar. ¿Eso es un pensamiento intrusivo, como dijimos la semana pasada, o es un grado de ansiedad grande? A veces puede ser intrusivo en el sentido que se le puede repetir y cada vez que alguien tarde le venga el mismo pensamiento. Acá es una situación de ansiedad y como está esperando en su mente tan fantasiosa, se fue por todos esos lugares. Tiene más que ver con su patología de ansiedad. La ansiedad también vos la manifestás, o sea, se manifiesta orgánicamente, lo vemos un montón. O sea, cuando venís a ver, estás ansiosa, te sube la presión, te sube la frecuencia cardíaca, empiezas a transpirar, haces un montón de situaciones que vemos médicamente y te las derivamos, o sea, para ver, para tratarlas. Sí, nosotros trabajamos mucho con síntomas físicos. Cuando hay mucha ansiedad que no se puede trabajar en un espacio terapéutico, o que la gente no sabe de dónde contar o dónde hablar esto que le sucede, que es como que tiene su sistema exacerbado, tenso, siempre adelantándose, cuando llega a cierto nivel el cuerpo, el aparato psíquico, decía Freud, el cuerpo hace una descarga, te va a ayudar a hacer esa descarga con un síntoma, o vas a llorar, o te van a pasar distintas cosas que van a hacer que tu mente vuelva a equilibrarse. Llego y te digo, estoy pasado de rosca, que te dicen, estoy pasado de rosca. Sí, lo triste de eso es que ahora se dice mucho, y socialmente está muy avalado el pasarse de rosca, por eso nosotros queremos usar estos espacios para decir, no está bueno el hiperactivo, no está buena la persona que ocupa toda su vida trabajando o con proyectos o cosas, y no puede parar a tener esos momentos consigo mismo. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la exacerbación de la actividad. Lo vamos a hacer después, pero me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿estoy estresado o estoy ansioso? ¿Cómo diferencio esto? El estrés, lo vamos a ver, pero el estrés tiene siempre un detonante. Vení, vení. Lo vemos ahora. Sí. Siempre el estrés tiene un detonante. Algo sucedió o está por suceder que nosotros queremos clasificar en nuestra mente. No sé, me están por dar un estudio. Necesito saber algún resultado de una mamografía, de una biopsia. Entonces tengo mucho estrés, pero eso en general va a ser un pico muy alto de ansiedad y en cuanto yo tenga la respuesta a esa amenaza, generalmente me voy a calmar. Además yo puedo reconocer que me está estresando. Me quedé sin trabajo, estoy muy estresada. Un familiar tuvo un accidente, estoy muy estresada. Cuando el estrés se sostiene en el tiempo y yo mantengo ese nivel de alerta o de alarma sostenido mucho tiempo sin asociarse a nada, como que empecé a estar nerviosa, nerviosa, nerviosa y me empecé a estresar, esa es la sensación, pero nunca se me fue y no tengo un desencadenante que identifico, ahí decimos que estamos en un estado de ansiedad. Acabas de decir algo importante, estoy ansiosa y no sé por qué. El tema también es ese que te dice, estoy ansioso, me siento mal y la verdad que no sé qué me pasa. Eso es verdad. El problema es que a veces no se reconocen los estresores, por eso los espacios terapéuticos tienen como finalidad reconocer qué me estresa, porque el cúmulo de cosas que uno hace, hay personas que las hace sin estrés y hay personas que las hacen con mucho estrés. Pero yo me siento con vos, vos me escuchás y la idea es identificar cuál es el factor desencadenante, o sea, ¿qué te estresa vos? ¿Lo hacés con terapia? Si hay un factor desencadenante lo vamos a trabajar y si no hay ningún factor desencadenante, entonces vamos a desplegar tu rutina. Ok, ¿qué haces en una semana? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Cuáles son los miedos que tenés todos los días? ¿Durante cuántos días la ansiedad se considera un trastorno cuando ese estado de alarma permanece por lo menos seis meses o más? Entonces, si podemos rastrear esos estresores que se quedaron con vos más de seis meses, estamos hablando de un trastorno de ansiedad y sus formas de desarrollar. ¿Qué pasa, que lo trajiste ahora, que vamos a ver, qué pasa cuando esa ansiedad no te la bancás y explotás? La ansiedad puede como hacer catarsis y desagotar de diferentes maneras. Las clásicas son los síntomas físicos. Siempre alguna cosa te va a hacer en el cuerpo. Y en lo mental puede ser que te pongas extremadamente obsesivo, extremadamente angustiado, extremadamente depresivo o fóbico. O llevarte a un ataque de pánico. La manera más moderna, digamos, la que tiene más prensa, es el ataque de pánico. Es donde la angustia se detona. Es como un tanque, le digo yo a mis pacientes, que se desborda de agua y el cuerpo todo va a hacer esa descarga para volver al nivel. Dijiste algo interesante, está de moda el ataque de pánico, el diagnóstico de ataque de pánico. Bueno, porque es lo que la gente más cuenta. En general la gente no sale a contar, sí, vivo con ansiedad, tengo un trastorno de ansiedad, supongo que tengo más ansiedad que la media. Como que eso daba más vergüenza. En cambio, uy, tuve un ataque de pánico, está más aceptado. Vamos a ver un ataque de pánico, vamos a verlo. Hora de la muerte, 12.42. Vamos a ver un ataque de pánico, No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero que mi madre muera sola. Cálmate, cálmate, cálmate. Venga, respira hondo, respira hondo. Ya estoy bien. Estás bien. No hay de qué. Ella tiene un ataque de pánico, pero ahí pasa algo. No, antes de decir nada, quiero hablar al público, todos hemos seguido esta serie, obvio, ese es el príncipe azul, y ahí es mucho más fácil recomponerse de cualquier cosa que te pase. Sí, la verdad que sí. Eso sí, porque es la historia de amor. O sea, aparece él y se fue del ataque de pánico. Ya está, no, no pasa más nada. No te pasa más nada. Pero hablando fuera de la serie, que es muy romántica, esto es más o menos lo que pasa en un ataque de pánico. La sensación de no poder respirar, la sensación de que te morís, que no te salen las palabras, la sensación de que no podés coordinar un pensamiento, viene de una escena muy traumatizante, de una muerte en el quirófano, se le van sumando estresores, y pasa esto, que es la descarga. Este es un ataque de pánico muy romantizado, hay gente que se cae, que hay que, digamos, llamar enseguida al médico, que van a las guardias, piensan que tienen un infarto. Hay muchas formas del ataque de pánico. Es lo más común como desborde de la ansiedad y la angustia. Esta imagen que hace el Príncipe Azul es lo que hay que hacer, ¿no? Calmarla, o calmarlo, acercársele. Lo hemos visto muchas veces en el programa. Como dice Ana, no le pongas la bolsa. No, esta escena tenía una parte de una bolsa que en realidad no la usamos porque mucha gente provoca más accidentes de lo que en realidad sirve. Lo que sirve es estar al lado, tratar de ayudarlos con técnicas de respiración, bueno, cosas que se pueden ir enseñando, y que vaya retomando su ritmo normal de estar conectado con la realidad de a poco a su tiempo. Tampoco decirle, bueno, bueno, cálmate ya, ya. No, seguir el tiempo del paciente. A medida que va respirando y se va sintiendo mejor, le vamos hablando. A veces a algunos le podemos dar la mano, otros prefieren que nos los toquemos. Bueno, es como un lugar de estamos ahí para lo que ustedes necesiten. Después del corte vamos a tener el botiquín de la ansiedad. Vamos a volver otra vez la ansiedad. Fantástico, fantástico. Creo que todos los que nos están viendo algo de ansiedad tienen, con o sin el Príncipe Azul. Para terminar con la tos de verdad, más mujeres manifiestan su preocupación por la falta de renueva y combina la experiencia de un siglo con la innovación de hoy. ¿Buscas protección confiable, el mejor asesoramiento, soluciones modernas y a tu medida? Prudencia Seguros es la mejor solución. Prudencia Seguros. Más de 95 años cumpliendo sus obligaciones con solidez y asesoramiento personalizado bajo un proceso de mejora continua e innovación digital. Ahora con Prudencia es más fácil. Tienes la máxima eficacia para eliminar piojos, silencio, operación y comercialización hotelera. Si buscas impulsar los ingresos y la rentabilidad de tu hotel, Dotia es la solución. Mediante un trabajo intensivo y análisis de resultados, identifican acciones a realizar y variables a modificar. El resultado buscado es posicionar el hotel, superar a la competencia y liderar el mercado. Conocé más en www.grupodotia.com Hola, soy Analia y hoy te vamos a hablar de ansiedad. Hoy vamos a hablar de ansiedad. Es el trastorno del siglo. Vivimos corriendo, llenos de estímulos e información, pantallas, poco tiempo. Eso genera que nuestra mente se altere y se genere ansiedad. Esta enfermedad tiene muchos grados y síntomas y es distinta en cada persona. Se asocia en general a miedos e inseguridades y a la necesidad de tener todo bajo control o eliminar errores y fracasos. Para trabajar esta patología, tenemos que saber cuidar los tiempos de trabajo y de descanso, elegir bien de qué nos vamos a ocupar y qué nos genera preocupación. Es decir, ¿en qué nos estamos adelantando a los resultados y tratar de evitarlo? Hay que hacer una dieta sana, ejercicio para bajar el estrés y conectar con la naturaleza y sus ritmos porque ahí tenemos mucha sabiduría para incorporar. Si te sentís ansioso, nervioso, con insomnio o angustiado, es hora de consultar. El trabajo de estar en el presente, aquí y ahora, haciendo foco en cada tarea, puede organizarte y te va a ayudar muchísimo. Lleva toda la vida a aprenderlo, pero es indispensable que encuentres tus zonas de calma como antídotos para esos momentos de ansiedad. No postergues la consulta con un profesional si sentís que la ansiedad te ocupa todos los días. Se nos terminó el programa, pero queremos dejarte un mensaje muy claro. El botiquín de ansiedad de Analia Carril. La primera. La primera, siempre, ante la menor duda, consultar con tu médico. Esto es importantísimo. No dejes pasar el tiempo. Si te sentís mal, tenés esa sensación de hiperactividad, consultá. Y por ahí necesitás que te mediquen. Y eso lo tiene que hacer un profesional. Nunca te automediques. Y además, esta es importantísima. Esto, no tenerle miedo ni prejuicio a la consulta psiquiátrica o al ansiolítico o a la medicación que tu médico considere, porque te va a ayudar un montón. Es importantísimo. Voy a dejar la tablet acá. Este es un tema realmente muy importante que el que tocamos hoy, porque muchísimas personas lo padecen. La ansiedad es un síntoma, como dijo Analia, la pandemia de este siglo, más que el COVID. Es algo que lo tenemos. Y después del COVID, mucho más estamos ansiosos. Hemos hecho un programa realmente extraordinario. Vamos a la trivia para terminar. Sí. Y nos vamos. La pregunta que hicimos es, ¿qué científico descubrió la penicilina en 1928? ¿August Picard, Emily Henry o Alexander Fleming, Doc? Fue nuestro querido Alexander Fleming, un escocés, el cual estaba en Escocia, con una placa que hubiera puesto, puso una bacteria, se fue de vacaciones. Cuando volvió, vio que alrededor de la placa la bacteria no había crecido y era un hongo. Y ese hongo le llamó Penicillium, de Penicilina. Y ahí salió la Penicilina. Quiero mandarle un saludo muy especial a Anita Maroto, que nos está viendo, se está reponiendo en una operación, la hermana de nuestra queridísima y brillante Ale Maroto. La verdad, estoy muy orgulloso de poder hacer este programa y me siento muy contento de poder tener un programa de servicio y le agradezco enormemente a Canal 9. Con nuestra querida Analia Garril, este es el corazón que queremos a Eduarte y que lo cuides y que lo tengas. Pásala bien, divertite y disfrutá siempre con amor y con besos, como dijo nuestro querido Fabricio Ballarini. Nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.